Vamos a resolver los siguientes dos ejercicios sobre ecuaciones del plano. Ejercicio 1 de la ecuación general y la ecuación paramétrica del plano perpendicular al vector 3-3-1 y que contiene el punto . Entonces hay que elegir por qué ecuación queremos calcular primero. Pero como nos están dando un vector perpendicular al plano, pues me conviene empezar con la fórmula, perdón, con la forma general, ¿sí? Entonces tengo mi vector perpendicular, lo llamo n. Al tener a n, inmediatamente conozco a los valores de a, de b y de c, ¿sí? a, b, c. Muy bien. Ahora, para calcular d, utilizo al punto p0, o sea, el punto por el que pasa, y los valores de a, b y c. Entonces teníamos esta fórmula para d y sustituyo los valores. Ah, dije que vale 3, b-3 y c-1. Ahora vamos con x0 es menos 2, y0 es 1 y z0 menos 1. Bueno, listo, ya sustituí, ahora hago las cuentas. 3 por menos 2, menos 6, menos 3 por 1, menos 3, y menos 1 por menos 1 me da 1. Y bueno, lo de aquí adentro me suma menos 6, menos 3, menos 9, más 1, menos 8, y luego menos con menos me da más. Listo. Entonces d vale 8. Ya tengo todos los ingredientes para mi ecuación general, entonces es de la forma ax más by más cz más d. Entonces es a vale 3, b vale menos 3, entonces aquí le pongo el menos, z vale menos 1, el 1 no hace falta que lo escriban, ahí están, y d vale 8. Listo. Listo, listo, listo. Ahora nos falta calcular la paramétrica. Entonces voy a seguir el procedimiento de encontrar los 3 puntos y luego encontrar el plano, la ecuación del plano a partir de 3 puntos. Entonces ya sé que el plano pasa por P0, entonces este P0 pues va a ser uno de mis 3 puntos, ¿sí? Ahora necesito otros 2 puntos, los cuales obtendré de qué manera, chicos, pues bueno, utilizando la ecuación que ya calculemos, o sea la ecuación general, ¿sí? Y bueno, este voy a despejar z, aquí está. Y le voy a elegir valores para x, para y, y bueno, voy a dejar la z con el valor que le toque. Entonces para primero escojo x y y igual a 0, entonces sustituyo con los valores que elegí, eran 3 por 0 me da 0, 3 por 0 me da 0, entonces nomás me queda el 8. Entonces z es igual a 8, había escogido x igual a 0, y igual a 0 y me tocó z igual a 8. Entonces este es uno de mis nuevos vectores, ¿sí? Para P2 hago lo mismo, pero con otros valores de x y de y, entonces voy a escoger x igual a 1, y igual a 0. Ustedes pueden escoger los valores que quieran, este, pero bueno, con unos y ceros las cosas siempre son más sencillas, ¿cierto? Y bueno, este vuelvo a utilizar la fórmula para z y sustituyo los valores que quise, entonces tengo que x vale 1, y vale 0, y bueno, sustituyo 3 por 1, 3, menos 3 por 0, entonces 0, ni lo escribo, más 8, 8, 3 más 8 me da 11, entonces va aquí en mi vector, acomodo los valores de x que elegí, o sea, x vale 1, el valor de y que había elegido, 0, y en la tercera coordenada en z, pues el valor que obtuve al utilizar los x y y que había escogido, 11, ¿sí? Muy bien. Este, el punto 3, no hace falta que lo calcule, me voy a quedar con el punto que ya tenía, aquí está, muy bien, entonces mi primer vector U va a ser P1 menos P3, entonces P1 es el primer vector que yo elegí, y P3 es el vector que ya tenía, y hago las cuentas, 0, menos, menos 2, me da 2 positivo, 0, menos 1, menos 1, 8, menos, menos 1, 9, ahora vamos con V, es el punto 2, menos el punto 3, entonces aquí está mi punto 2, escribo, 1, 0, 11, menos el punto 3, menos 2, menos 1, perdón, menos 2, 1, menos 1, y hago la resta, 1, menos, menos 2, 3, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 11, menos, menos 1, 12, listo, entonces ya tengo mis vectores U y mis vectores B, también tengo un punto por donde pasa la recta, ya tengo todos los ingredientes necesarios, entonces la ecuación de la recta son los puntos que compren la ecuación, este, bueno, que son combinación lineal de los U y B que ya tenía, entonces aquí está 1, y aquí está V, más un punto por el que pase, utilicé P0, y listo. Ejercicio 2, calcule la ecuación general y la ecuación paramétrica del plano que pasa por menos 1, 2, 4 y contiene el eje Z, uff, este ejercicio está más divertido porque pues no nos da la información que vimos en ninguno de los casos anteriores, entonces vamos a ver qué es lo que podemos deducir de la información que nos da, como contiene el eje Z, puedo decir que pasa por el origen, sí, porque el origen es parte del eje Z, muy bien, este, ahora como contiene el eje Z, pues voy a utilizar el vector que genera el eje Z, muy bien, entonces U va a ser mi vector que genera el eje Z, entonces chicos, si ustedes aquí querían ponerle un 2 o un menos 1, le pueden poner lo que quieran, pero bueno, a mí me gusta el 1, muy bien, este, ya obtuve información de que contenga el eje Z, ahora voy a obtener, bueno, quiero obtener un tercer, perdón, un segundo vector dirección, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que esta cosa se ve así, ¿no? Entonces tiene al eje Z, tiene al origen y acá tiene otro punto, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular este vectorcito, ¿cómo voy a calcular este vectorcito? Pues a este punto le voy a restar el origen, ¿sí? Entonces al punto que pasa, o sea al 1, 2, 4, al punto que está en el plano le resto el origen, que es de hecho otro punto en el plano, ¿sí? Y bueno, me queda exactamente esto, menos 1, menos 0, pues menos 1, 2, menos 0, 2 y 4, menos 0, 4, listo. Entonces ya tengo dos vectores dirección, el U que había, el que utilicé para generar el eje Z y el B que acabo de calcular ahorita. Entonces la ecuación paramétrica del plano son los puntos de la forma P igual a S por U, más T por V, ¿sí? Y hay que agregarles un punto por el que pasen, entonces le agrego el origen. Simplificando, pues ¿qué me queda? Pues estoy sumando el origen, básicamente no estoy sumando nada, entonces ni para qué lo escribo. Listo, ahí está mi ecuación paramétrica. Ahora vamos a intentar calcular la ecuación general. Para la ecuación general lo que necesito es un vector normal, ¿sí? Que sea perpendicular al plano y necesito un punto P0 por donde pasa el plano. Entonces para el P0 voy a utilizar el origen para facilizar las cuentas. Y bueno, el vector normal, ¿cómo lo obtengo? Pues ya tengo yo los vectores dirección y yo sé que N, pues lo puedo calcular con el producto cruz de mis vectores dirección. Entonces vamos a calcularlo, ¿sí? Entonces para el producto cruz en la primera coordenada tengo y J acá, segunda coordenada, primer vector y tercera coordenada, mi segundo vector. Perdón, tercer renglón, no coordenadas. Y bueno, entonces es I que multiplica el determinante de esta matriz. Entonces es I y apunto esta misma matriz. Aquí es positivo, negativo, positivo. Entonces a la J le toca negativo, ¿sí? Y vamos a borrar todo este rayadito que hice aquí. Listo. Para la J voy a quitar este renglón y esta columna. Entonces me queda la matriz 0, menos 1, 0, menos 1 y 1, 4. 1, 4. Ahí está. A la K le toca signo positivo, positivo. Y la K. Y le toca esta matriz. Entonces 0, 0, menos 1, 2, menos 1, 2. Listo. Y vamos a hacer las cuentas. Entonces es I que multiplica 0 por 4, 0. ¿Y dónde apunté eso yo? Ay, qué barbarilla. 0 por 4, menos 2 por 1, menos 2 por 1. Pasamos con la J. Entonces es 0 por 4, 0 por 4, menos, menos 1 por 1. Más K. Que multiplica a 0 por 2, menos, menos 1 por 0. Ahí está. Y hacemos las cuentas. Entonces es I, luego es 0 por 4, 0, menos, menos 2, menos 2, menos J. Que multiplica a 0 por 4, 0, menos, menos 1 por 1. Entonces es menos 1 por menos 1, 1 positivo. Más K, que multiplica a 0, menos 0. Entonces 0K. El vector que me quedó fue menos 2, menos 1 y 0, 0. Entonces este es mi vector normal. Sí, acuérdense siempre para encontrar mi vector normal, lo que hago es el producto cruz de los vectores dirección. Listo. Entonces ya tengo mi vector normal, eso automáticamente me da los valores de A, B y C. La primera coordenada es A, la segunda B y la segunda C. Entonces A vale menos 2, B menos 1 y C es 0. Ahora, este sigue calcular D. ¿Cómo calculo D? Con los valores de A, B y C y un punto por el que pase. Ahora yo aquí voy a utilizar el origen. Entonces X0, Y0 y Z0 valen 0. Por lo tanto D es igual a 0. Entonces sustituyo los valores que obtuve A, que fue menos 2, B menos 1, C fue 0 y D también fue 0. Ahora, pues los ceros no hace falta que los escriba. Bueno, esto de aquí sí, esto de aquí no. Entonces la ecuación me queda menos 2X menos Y igual a 0. A mí la verdad es que me gusta más con signo positivo. Entonces la dejo de esta manera. Y listo. Nos vemos chicos. Si tienen dudas, escríbanme.